Quiero regalarte algo de mí, tal vez amor ¿Cómo una vez supiste estar y hoy tengo en mí? Ven y escúchame en silencio, quiero que hoy sepas al fin Que te amo como a nadie nunca amé Y que siempre, siempre cerca te tendré Y te besaré, y te amaré Ven y abrázame, quiero sentirte en mi piel Y juntos soñar, también pensar en nuestro amor Ven y escúchame en silencio, quiero que hoy sepas al fin Que te amo como a nadie nunca amé Y que siempre, siempre cerca te tendré Y te besaré, y te amaré Ven y escúchame en silencio, quiero que hoy sepas al fin Que te amo como a nadie nunca amé Y que siempre, siempre cerca te tendré Que te amo como a nadie nunca amé Y que siempre, siempre cerca te tendré Y que siempre te amo como a nadie nunca amé Y que siempre te amo como a nadie